El resultado número 36, 59.28 segundos para Nick Charles, taking the lead so far. El resultado número 36, Nick Charles, 59 segundos con 28 centésimas, primero la clasificación provisional. El resultado número 36, 60 segundos con 28 centésimas, primero la clasificación provisional. El resultado número 36, 60 segundos con 28 centésimas, primero la clasificación provisional.